Un gobierno que no habla, no escucha, no da explicaciones. Ayer nos vimos sorprendidos a través de un tweet que efectivamente habían cambiado el gabinete, habían hecho un cambio importante del gabinete. Yo creo que el gobernador Schiaretti no es un gobernador que cambie ni siquiera un ministro rápidamente y esta modificación importante del gabinete muestra que el gobierno está en crisis, que hay determinadas cuestiones como las políticas de seguridad, lo que ocurre con el neonatal y otras medidas están haciendo media en la gestión y seguramente quiere hacer un cambio de la visión, de la gestión. Yo creo que es un maquillaje que ellos no van a cambiar. Me parece que cuando uno escucha los discursos aquí en la legislatura, ellos creen que están haciendo bien las cosas en materia de seguridad. Pero bueno, ojalá que cambie, ojalá que cambie, pero lo veo difícil. ¿Tiene usted algún concepto de López, de Julián López, como el hombre que va a manejar no solamente la seguridad sino también el ministro de gobierno de la provincia? ¿Tiene usted alguna línea como para describirlo a López para esta función? Tengo un buen concepto del ministro López, la verdad que era uno de los ministros que estaba haciendo una buena gestión, que no tenía tantos cuestionamientos y creo que lo ponen ahí en la Secretaría de Gobierno y también a manejar la seguridad en virtud de tal vez ese prestigio que tenía. Así que vamos a ver cómo, si eso implica un cambio profundo en las políticas de seguridad o no. Yo vuelvo a insistir, creo que no y creo que después de este gobierno hace 23 años que está gestionando y no creo que nos pueda sorprender en el último año con políticas y cambios profundos. A ver, yo creo que a nivel mundial la seguridad es uno de los principales problemas que tiene o mejor dicho, uno de los principales puntos de atención que tienen los gobiernos tanto nacionales como los estatales, como los provinciales. Me da la sensación que la Argentina cualquiera está así puesto para manejar la seguridad como si fuese una situación menor. Me da la sensación que esto ocurre permanentemente y después tenemos que lamentar las consecuencias policías mal preparados, mal entrenados, sin las capacitaciones correspondientes un narcotráfico que avanza. Córdoba no está muy distante, yo lo escuchaba a Luis Juez por ejemplo no está tan distante de lo que es Rosario, la única diferencia que tenemos es que no tenemos los sicarios en Córdoba, pero después el resto es muy parecido. ¿Coincide usted con esos análisis, doctor? Lo que pasa que, mire, cuando uno gestiona y sobre todo en materia de seguridad lo que tiene que haber es un plan concreto y perdurable en el tiempo acá han querido manejar el tema de la seguridad a través de marketing, de la publicidad yo siempre recuerdo cosas que han intentado, motos con SIDECAR, grandes siglas, la CAP todas con el buzón del ciudadano, la policía de proximidad, todas siglas que después no pudieron funcionar correctamente. Entonces lo que nosotros tenemos es una situación hoy que estalló, estalló la capacitación de la policía, estalló la preparación de los efectivos y estalla obviamente en una sociedad donde hay cada vez más pobre y donde eso afecta en el tema de la pobreza bueno, evidentemente afecta seriamente la política de seguridad. Juntos por el cambio, ¿toma nota de estas cuestiones pensando que hay una alta probabilidad de que sean gobiernos en el año 2023? Sí, sí, el bloque ayer hizo una presentación desnudando cómo es el tema de las deficiencias que hay en materia de seguridad, nosotros hemos presentado también proyectos, yo soy autor de una iniciativa que busca cambiar de cuajo la visión de la seguridad en Córdoba y avanzar de manera paulatina hacia una policía, fortaleciendo primero la policía barrial pero también avanzando hacia la formación de las policías comunales, donde haya en los lugares de más de 30.000 habitantes una descentralización de la fuerza y una sana competencia para ver qué intendente brinda el mejor servicio de seguridad. Pero bueno, son cambios profundos que este gobierno no los va a implementar, a nosotros en Juntos por el Cambio nos falta arrancar en la elaboración de propuestas, nos falta todavía convocar equipos técnicos, eso se va a hacer en los próximos días, así que creo que vamos a llegar con tiempo y vamos a estar a la altura de las circunstancias.